Es un clásico. Con el roscón de reyes, los españoles ponen fin a las navidades. Está por todos lados. En los escaparates de las pastelerías, en los supermercados... Su venda artesanal suele ser algo menos de la mitad. E iniciativas como la del portal Gastroactitude fomentan su elaboración con el concurso del mejor roscón artesano del año de Madrid. Este es el de 2024. Pesa medio kilo sin relleno. Lo ha elaborado la pastelería Omiko Bakery y, como explica Alejandro García, su jefe de pastelería, mezcla, tradición y vanguardia. Es incorporarle yuzu, que es un cítrico japonés, y en vez de meterle el limón, le metemos yuzu y naranja. Así fusionamos un poco las dos culturas. Pero, ¿cuál es la clave para ser el mejor? Que nosotros no le ponemos fruta, le ponemos mucha almendra, creemos que la almendra es un fruto seco que está muy bueno... ...y que tiene un sabor muy característico al roscón, y le metemos una glasa de agua azar y yuzu. Con el boom del concurso, esta pastelería, que abrió el año pasado y cuenta con cinco trabajadores en la actualidad, ha pasado de vender 500 unidades el año pasado a unos 300 diarios. El roscón premiado es el clásico sin relleno, pero también elaboran el de nata y uno especial de ruavieja. En toda España se esperan vender unos 30 millones de roscones. De hecho, la campaña de este dulce es la más importante del año para las pastelerías artesanales, y aguanta el tirón frente a otras tendencias como los panetones. Y es que, como pueden ver, es difícil resistirse a uno de ellos.